Dios está conmigo, Él me buscó, enfrentó dolores y todo soportó. Dios está conmigo, dejó el trono, dejó su lugar para morir como Cristo y darme vida y dar vida a todo aquel que lo busque. Siendo rico para todos los que invocan, ese amor es grandioso y me constriña a declarar. Señor, hoy tienes mi corazón junto a ti. Hoy tienes mi corazón junto a ti. Hoy tienes mi corazón. Hoy tienes mi corazón. Hoy tienes mi corazón junto a ti. Tira una foto y marca el Congreso de las Mujeres, porque queremos participar de eso ahí con ustedes también. Y así, nos vamos a mantener conectadas con Dios primero y una con la otra, ¿sabes? No saia de ahí, ¿sabes? Y después con todos ustedes, no salgan de ahí. ¡Chau! Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese proceso de santificación es esencial para llegar a la línea final de la corrida como mujeres glorificadas. El pecado es incompatible con la naturaleza santa de Dios. Donde hay pecado no hay gloria y donde hay gloria no hay pecado. Dios por eso precisa ocupar todo el espacio de su ser sin reservas. La santidad de Dios precisa inundarte, transbordar de ti para que ese proceso sea continuo, para que no desanimes, para que no pierdas las fuerzas en medio de esta corrida. Y cuanto más la santidad de Dios entra en ti, más de la naturaleza pecaminosa va a salir. Las cosas impuras son incompatibles con la gloria porque no tienen el mismo molde, la misma naturaleza. Por eso Dios te está moldando en este proceso, para que tú te encajes perfectamente en la gloria. Por eso, mujer, querida amiga, santifíquese. Una mujer en el proceso de santificación precisa ser nutrida para mantenerse fuerte. Pero no es todo alimento el que nutre, no es todo alimento que fortalece, no es todo alimento que te va a dar inmunidad. Lo que comemos nos puede nutrir o también nos puede dar una falsa sensación de que ya estamos nutridas. Si tú eliges alimentarte de cosas impuras, que disputan tu corazón con Dios, que tienen sabores de pecado, entonces vas a ser una mujer desnutrida espiritualmente. Y la desnutrición espiritual te puede llevar a la muerte espiritual. Quien me conoce sabe que a mí me fascina la nutrición. Me encanta estudiar la nutrición, la química de los alimentos. Y me gusta mucho de probar dietas en mí para ayudar a otras mujeres. Una vez hice una dieta insana que estaba en la moda, en Hollywood. Y la dieta era para alimentarse de papitas por 21 días. Claro que casi me morí desnutrida. Pero esos potes de papita no soportaban para nutrirme. Cuando yo puse una, arroz y porotos en mi cuerpo, en mi estómago, yo sentí vida, que la nutrición entró en vigor en mi cuerpo y todo comenzó a mejorar. Obvio. Cuando tú recibes salvación en el comienzo de la corrida, Dios cariñosamente prepara la leche. Porque Él te ve como una niña de los ojos de Él. Y Él te da esa leche para que tú te puedas desenvolver a fin de poder alimentarte de un alimento sólido. Esa es el aliento, el incentivo de Dios para ti. Y nosotros a veces queremos quedar con esa lechita, con esa leche, porque es más fácil, más rápido. Pero usted precisa crecer, querida amiga, hermana. En esta corrida, nosotros vamos a tener días muy difíciles. Y va a tener días que vas a precisar ser una mujer nutrida. Y solo el alimento sólido va a traer esa fuerza para ti. Aún que sea difícil para digerir, que lleve más tiempo para preparar, que tengas que masticar más veces, pero tú precisas de alimento sólido para ser una mujer glorificada. ¿Por qué? Porque para una mujer glorificada que Dios quiere revelarse físicamente. Nosotros, mujeres, yo soy así por lo menos. Cuando yo estoy muy feliz, como mucho. Y cuando estoy triste, también como mucho. Entonces, cuando tengo ataques compulsivos, cuando estoy triste o feliz, tal vez esté pasando eso contigo. Tú estás comiendo, comiendo, comiendo. Vas a todos los encuentros de mujeres, a todas las reuniones. Buscas a Dios todos los días. Además, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás realmente? ¿Te estás nutriendo? Abra ahora tu corazón. En este momento, aún hay tiempo de mudar la ruta. Tú buscas a Dios todos los días. ¿Cuál es el sabor del relacionamiento que tenés con Dios? Tú oras todos los días. ¿Cuál es el sabor de tu conversación con Él? Tú lees todos los días la palabra. Bien, todos los días. Sigues la lectura bíblica todos los días. También escuchás la palabra durante la semana. ¿Qué está pasando en tu corazón cuando esas palabras entran? ¿Cuál es el sabor de esa lectura bíblica? ¿Cuál es el sabor de la Biblia en tu vida? Tú también cantás himnos todos los días. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el sabor del himno en tu vida? Hay una hinchada vibrando grande. Cuando tú sientes el sabor, Dios está hinchando para que tú tengas una vida espiritual sabrosa. Es eso lo que Él espera de ti. Más no es solo sentir los sabores que tú quieres o que tú te gustan. Es sentir los sabores que tú precisas. Es sentir el sabor de la santidad en todas las cosas. El sabor del pecado puede corromper tu paladar y te puede alejar de la gloria. Te puede sacar de la sensibilidad de las cosas espirituales. El sabor de lo que es gloria y el sabor de lo que no es gloria va a definir a ti en esta corrida. Por eso necesitamos desarrollar esa sensibilidad espiritual para poder discernir y valorizar los sabores espirituales. Cuanto más tú fueras sensible a los sabores espirituales, más fácil va a ser para ti despreciar y sacar de tu dieta los sabores de pecado, los sabores de cosas que no son santas. Los sabores santos te van a inundar de todo lo que tú precisas para llegar al final de esa corrida. O sea, tú quieres todo eso. Yo sé por qué eso quiero en mi vida. Cuando yo me alimento de cosas santas, yo soy otra mujer. Ahora, cuando yo me alimento de otras cosas, de cosas que no son santas, mi energía cambia, mi semblante es otro, mi olor es otro. ¿Qué tú precisas hoy? Todo lo que tú precisas, el sabor de Dios, hay para ti. El sabor de las cosas espirituales suplen, te suplen. Si tú precisas de amor, Dios es amor. Y tú serás una mujer amada para ser una mujer glorificada. Si tú precisas de perdón, Dios es perdón. Pero tú no vas a ser una mujer perdonada para sentirte bien. No, Dios te va a perdonar tu pecado para que seas una mujer glorificada. Tú precisas de alegría. Dios es la fuente de alegría. Es una fuente inagotable. Tú serás una mujer feliz para ser glorificada. Tú precisas de compasión, de piedad. Te estás sintiendo solita, solitaria, despreciada, frustrada, cansada. Dios te va a alcanzar con la compasión. Para que tú te animes, para que te sientas especial a los ojos de Él. Para que tú seas una mujer glorificada. Tal vez tú precisas de misericordia. Dios es eternos afectos de misericordia. Y Él tiene placer de darte esa misericordia para que tú tengas esperanza en la gloria. Tal vez tú precisas que las cosas se calmen. Tal vez las cosas están agitadas por dentro y por fuera. Dios es un Dios pacificador. Él calma las aguas. Él calma. Él coloca todo en orden. Para que tú tengas ánimo. Para que tú seas una mujer glorificada. O tal vez tú te estás sintiendo con injusticia. Siendo injusticiada. Injusta. Dios defiende todas tus causas. Para que tú seas una mujer abierta y llegues a la gloria. Querida, Dios tiene el sabor de todo lo que tú precisas. Porque Dios es el maná para el pueblo de Israel en el desierto. Dios dio el maná para que Él pueda sobrevivir. Y hoy nosotros también tenemos el maná para nuestra sobrevivencia. Y yo me acordé de nuestro apóstol Pedro Don que hizo. que él llegó a un lugar y un guía turístico. Y él preguntó, ¿cuál es el sabor del maná? Y esa persona respondió, así, el maná tiene el sabor que tú precisas. Si tú estás pasando por momentos difíciles, de conflictos, de dudas, si estás cansada, tal vez sea porque tú hayas dejado de lado un poquito el maná, que es la provisión completa de Dios. Mas no hay problema. El maná era diario para el pueblo de Israel. Y hoy puedes comenzar todo de nuevo porque el maná está disponible para ti. Dios está con los brazos abiertos diciéndote, continúa esa corrida. Vamos, yo estoy hinchando, estoy incentivando. No importa si caes. Vamos, vamos, vamos. Vamos a recalcular la ruta de nuevo. Vamos. Es así que Dios está vibrando por mí y por ti. Él es el maná. Él tiene un sabor de las cosas espirituales que nosotros precisamos para que estemos firmes, inavalables, hasta que toda la santidad de Dios nos inunde, hasta que esa transformación pueda acontecer en nosotros. Entonces, nos cruzamos juntas la línea de llegada. Mas, volviendo al maná, la Biblia me convenció y que realmente tiene el sabor que nosotros necesitamos. El número 11, 7, 8 dice así. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Qué lindo lo hecho. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. En Éxodo 16, 31, 31, 1, 16, 31, el maná es diferente. Y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. En Números era un sabor, era de sabor de aceite nuevo. En Éxodo, como sabor de tortas y de miel. Entonces, realmente, el maná tenía el sabor que las personas precisaban. Yo no sé cuál es el sabor que tú precisas hoy, más Dios es el sabor que tú precisas. Dios es el sabor que completa tu comida para que tú te llenes de vigor. Tu vida espiritual precisa tener los sabores de Dios. La palabra de Dios presenta todos esos sabores de la gloria. En Éxodo 16, 15, dice, Y viéndolo los de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, Es el pan que Jehová os da para comer. El maná era el pan para sustentar, para sobrevivir. Hoy, tú y yo tenemos el pan de la vida, accesible, que está en la palabra de Dios. En Juan 6, 48, Dios dice, Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de la vida. Es imposible estar desnutrida delante de un pan tan completo que es Jesucristo. Y Él está disponible. Él quiere que tú saborees. Él quiere que tú sientas los sabores de este pan. Él tiene toda la provisión para ti. Él daba el maná todos los días. Y ese maná tenía que ser consumido diariamente. Porque si no comían ese día, durante ese día, ¿por qué? Porque quedaba feo, atraía bichitos. Hoy, tú, ¿cuántas veces tú te estás alimentando? Diariamente, ¿estás sintiendo el sabor espiritual? Diariamente, ¿has dado valor a todas las providencias de Dios para tu vida? Hoy, el maná del día es la palabra profética. Y la palabra profética te direcciona en esta corrida. Es como si estás corriendo, corriendo. No estás corriendo para cualquier lugar. Tú estás sabiendo que hay un destino final. Pero hay veces que por ahí quedamos con dudas. Estamos frustradas, cansadas, decepcionadas, afligidas. Somos humanas. La palabra profética, ella te direcciona, te defiende, te protege, te guía. Es como que en esa corrida hay placas a la izquierda, a la derecha. Cuidado, cuidado, Débora. Cuidado, hay que subir, hay que bajar. Tome agua, hidrátese, aliméntese. Esa es la palabra profética. Y es eso lo que ella hace contigo en esta corrida. La Biblia dice que es de gloria en gloria. El nivel de gloria en gloria se va intensificando en nuestra vida. Y ese es el trabajo que Dios hace en mí y en ti cuando saboreamos esa gloria. Cuando permitimos que esa vida santa de Dios comienza a trabajar en nosotras. Entra la vida santa de Dios y sale esa naturaleza pecaminosa de Débora. Ay, qué libertación, qué lindo, qué alivio. Sacar todo ese peso de pecado, todos esos sabores de pecado para poder correr, correr, correr y ser una mujer feliz. Caigo y me levanto. Está con hambre, coma. Está con sed, beba. La palabra profética nos direcciona y la gloria te va a santificar por completo hasta que no haya más reservas. Mas tú precisas elegir todos los días ese sabor de la gloria. Si tú dejas de sentir ese sabor por un día, vas a percibir en ti, y si tú dejas de sentir ese sabor de la gloria por dos días, las personas que están a tu alrededor van a sentir. Y si dejas de sentir ese sabor por tres días, el universo va a sentir. Porque yo me transformo en un monstruo. Yo no soy nada sin el sabor de la gloria operando en mí. No es solo comer, comer, comer. No es solo conocimiento, conocimiento, conocimiento. Tú precisas sentir el sabor de Dios. Precisas sentir el sabor de la gloria de Dios al alimentarte de la palabra de Dios. La palabra de Dios precisa tener sabor de gloria en tu vida, en tu corrida. Dios te está animando para que tú tengas una vida sabrosa, porque Él tiene mucho para presentarte. Pero lo que puede pasar, Él preparó un banquete de realeza con todo el maná diario y tú miras para eso y lo desprecias. Y el pueblo de Israel hizo eso. Mira lo que dice en Números 11, 6. El pueblo estaba reclamando, reclamando, reclamando. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ver nuestros ojos. Toda la providencia de Dios. Ay, nosotros solo tenemos eso. Tú hoy tienes el propio Dios dentro de ti, tienes el Espíritu Santo de ti dentro de ti. Tú eres el templo de Dios, del Espíritu. Tú eres una mujer salva en Jesucristo que estás corriendo para ser transformada, para ser purificada, para ser santificada hasta que seas una mujer glorificada. ¿Y tú qué haces con todo eso, mi querida? Tú miras y dices, ah, soy la Biblia, es solo la Biblia, es solo una reunión, solo un mensaje, solo un himno. Es eso que tú estás haciendo con los sabores espirituales que Dios está colocando en este banquete para tu sobrevivencia. Tú puedes tener una actitud mejor que esta si desarrollas la sensibilidad espiritual. Tú vas a tener una actitud, como dice en Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Por gozo y alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh, Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Mira la diferencia de sensibilidad espiritual. Yo realmente espero que tú desarrolles esa sensibilidad de ese paladar espiritual y puedas valorar esos sabores espirituales que Dios coloca todos los días en tu vida. no tenga miedo de cambiar de nivel de alimentación, de avanzar un nivel. Tú precisas elegir alimentos sólidos para que Dios te dé todo lo que Él tiene en su corazón. en Hebreos 5 del 11 al 14 hay hay un alerta de mucho amor para que no insistamos en los mismos errores no 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 insistamos no de palabras que son lindas es una 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 alerta amoroso de Dios para poder avanzar en Hebreos 5 11 14 a ese respecto tenemos muchas muchas cosas que decir y difíciles de explicar Dios está hablando Dios está hablando Dios ustedes están escuchando lo que Dios está hablando cuando debías ser maestros atendiendo a ese tiempo tenés necesidad cuáles son los principios elementares y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia ¿por qué? porque es niño más el alimento sólido es para los que alcanzaron la madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados por experimentar los sabores espirituales todos los días tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y también del mal como una mujer madura te alimentarás de los sabores de Dios y cada vez más vas a sentir necesidad de alimento sólido que te va a dar más vigor más luz como una mujer madura vas a sentir el sabor de la gloria de Dios vas a sentir el sabor de la vida de la iglesia vas a sentir el sabor de lo que es ser una mujer cristiana tienes que comer diariamente del maná porque así no vas a sentir hambre del pecado vas a sentir hambre de la gloria y el sabor de la gloria de Dios está en ese pan que Dios era el pan de vida en Juan 6 35 nos muestra y tenemos la seguridad que ese pan ese pan que es la palabra de Dios vamos a quedar con nuestros corazones satisfechos dice así yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás y en Juan 6 57 completa como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre así mismo el que me come él también vivirá por mí usted no no va a tener hambre de otros sabores porque porque tú ya probaste los sabores espirituales los sabores de la gloria de Dios y delante de todo esto cuál va a ser su actitud vas a continuar vas a continuar en los mismos errores con dudas o tú vas a creer en la palabra de Dios y vas a ser orientada por la palabra de Dios en Apocalipsis 2 17 dice hay otra advertencia de amor para mí y para ti el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere a la vencedora a la glorificada le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha escrito un nuevo nombre el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe si usted elige las cosas santas alimentarse de todo lo que es santo usted un día cuando va a cruzar la línea de llegada hay un hombre en la gloria esperándote ¿para qué? para que recibas de él el maná escondido y esa es una promesa de Dios y eso lo que te tiene que motivar a continuar caigo y me levanto caigo y me levanto continúe vale vale la pena invierta en su sensibilidad espiritual y sienta todos los sabores de la palabra de Dios porque la palabra de Dios transforma la palabra de Dios purifica la palabra de Dios santifica y salmo 119 103 dice así cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca y segunda Pedro 1 19 para terminar dice lo siguiente tenemos tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones mujer glorifíquese todos los días y sea una mujer llena de gloria de gloria